¿Qué es el rinconcito? Día del Amigo. Estamos en la semana del Amigo. Sí, sí, exactamente. Es bueno decirles a todos, feliz Día del Amigo. Y en particular, al Club de Amigos que tenemos. Al Club de Amigos. Al Club de Amigos. De Mario Bazzi. Muchas felicidades, felicidades a la gente amiga de Vino y Champaño, de este programa, del vino en general. Voy a tener el placer de compartir una copa contigo, que es un cabernet, como digo Marna, para acompañar esas lentejas. Las lentejas, exactamente. Porque es salsa. De salsa, cabernet, aviñón. Aparte de la salsa, tiene panceta, está hecho con el mismo vino también en la salsa. Tiene sabores intensos. Y la lenteja despide también un sabor intenso. Por su alta concentración de hierro. Y un color, y un color. Entonces, es bueno esto. Ah, y hablando de Amigos. Después me vas a hablar de la lenteja. Ahora hablame de los Amigos. Hablando de Amigos. A vos no te gusta que yo hable de Google. No voy a hablar de Google. Voy a hablar de la red. ¿De la qué? De la red. De la web. La red. Están subiendo cualquier lechuga con respecto a cómo, por qué se hace el 20 de julio. Porque se celebra el Día del Amigo. Se celebra el Día del Amigo. Escúcheme, no compre nada de eso. El Día del Amigo se le ocurrió a un rotario, febraro, el profesor febraro, que estaba mirando en la tele el descenso del hombre en la luna. Y cuando Neil Armstrong dijo, un pequeño paso y un gran paso para la humanidad, se imaginó ahí, se imaginó la humanidad, todos viendo, o casi todos, viendo este acontecimiento. Y dijo, ¿por qué no utilizar este día para que todos seamos amigos y todos tengamos un grado de amistad y de sentimiento de amistad? ¿Hubo algunos intentos de cambiar el día? ¿Puede ser que hubo algunos intentos de cambiar el día? Sí, sí, unos rosarinos trasnochados, por supuesto, después de haberse tomado algunas birras, dijeron que querían que el Día del Amigo se hiciera el 19 de julio, en conmemoración del fallecimiento de nuestro querido amigo, el negro Fontana Rosa. Menos mal que no prosperó, porque el negro se levantaba a la tumba y lo cagaba a topar. Porque, viste otra vez, la necrológica, viste, el fallecimiento. Recordemos al negro en vida, con todas sus cosas y todo su genio. Pero queda esto. Aparte, él este febrero utilizó la red de amistades, en el año 1969, de amistades de Rotary, con más de dos millones de asociados. Entonces, así pudo llegar a ser y se festeja en todo el mundo. Ahora, amigo, si hay un símbolo de la amistad, calculo que es un vinito para compartir, ¿no? El vino, porque, viste, a veces dicen, el vino solo sabe amargo. Bueno, es un dicho también ese, yo lo he tomado varias veces solo y no me sabió amargo nada. Pero, viste, hay un dicho que dice, el vino solo sabe amargo, entonces es mejor compartido. Es cierto, es verdad, es mejor compartido. Compartir un vino es muy agradable. Después quiero que me cuentes, no vas a zafar, porque ya te mandaste en el comienzo con las propiedades afrodisíacas de la lenteja. Pero es el libro de Hipócrates. ¿De quién? Yo, todo documentado. De Hipócrates, el padre de la medicina. ¿De qué tiene que ir a Hipócrates con la lenteja? Ya vas a ver, Hipócrates. Me mezcla el mondongo con las tribus de África, ahora me mezcla Hipócrates con la... Hipócrates, la potencia masculina y todo lo demás. No, no. No se vayan, que ya no. Ya estamos. Escuchá, vamos a ir hablando de lenteja, porque ya está con nosotros Guillermo Alegui, un ratito charlo con él. Vamos a ir a la cocina a ver qué está haciendo nuestro amigo Lucho. Luchito, contame cómo sigue la historia, dale. Bueno, bien Juan Pablo, acá estamos ya esperando que se nos terminen de cocinar las lentejas y las papas. Lo que hay que tener en cuenta un poquito, una vez que le agregamos la lenteja a la papa, bajarle el fuego, que no hierva bolbotones nuestra olla, porque ¿qué va a hacer? Nos va a destrozar la papa, nos va a romper toda la lenteja, se nos va a quedar feo el guiso. Entonces una vez que incorporamos todo, cuando levantó el hervor, le bajamos el fuego, lo dejamos a fuego medio o bajito, hasta que termine de cocinarse. Espectacular. ¿Vos sabés qué? Nos quedó pendiente, lo vamos a explicar algún día. Usted cuando va a hacer, por ejemplo, una pasta, ¿en qué momento le pone la sal al agua? ¿Al comienzo? Bueno, haceme acordar Lucho que vamos a hablar de esto, de por qué no se pone la sal en el agua fría. El domingo que viene hacemos pasta y lo explicamos. Ahí está, el domingo que viene hacemos pasta y lo explicamos. Guillermo, ¿cómo andamos? Hola, buen día. ¿Vos cuando hacés una pasta le ponés la sal de arranque? No cocino. Ah, bueno. Para no equivocarme. ¿Pero cómo? No, yo tomo el vinito, estoy en la otra mesa. Ah, perfecto. Mientras otro cocina estamos. El arquitecto Guillermo Alejo es aún un amigo de esta casa y por ahí con él charlamos cosas que tienen que ver con la ciudad, el docente, ya lo hemos presentado muchísimas veces. Y por ahí viene bien algún punto de vista sobre la ciudad que estamos teniendo, sobre la ciudad que queremos tener. Y vete que ahí se están produciendo cambios en la ciudad. Por ejemplo, en el tema boulevard, donde hay alguna polémica, ni hablemos del Parque Alberdi y ni hablemos de Calle Mendoza, que también ha producido su polémica. ¿Por dónde vamos a arrancar? Por Calle Mendoza. ¿Qué onda? ¿Qué te parece a vos como arquitecto, como tipo que analiza las ciudades de otros? Hemos hablado, por ejemplo, de las barreras arquitectónicas, del estilo, de los edificios, de un montón de cosas que hacen a la ciudad, a nuestra ciudad donde vivimos. Y nos parece interesante conocer tu opinión respecto de esto que se intenta hacer, que es una prueba. Sí, es una prueba y yo creo que lo que se está tratando de ir verificando prueba mediante es este concepto que ya por los años 70, recuerdo haberlo estudiado en la universidad, tenía que ver con la ciudad peatonal y la ciudad del vehículo, que siempre fue un problema importantísimo en las grandes burbes. Bueno, a Santa Fe ya le llegó, le viene llegando hace tiempo la obra y ahora hay realmente un conflicto más que notable. Entonces, como vos dijiste, se trata de hacer una ciudad más amigable, yo creo que se está pensando, pero a mi juicio es bastante fraccionado. Tenemos imágenes ahí, porque en Paraná, yo lo he visto, algo parecido por ahí, hay unas cuadritas en el centro de Paraná, por ejemplo, que tienen como una parte peatonal, digamos, o con verde y otra parte donde solo pasa un vehículo. En este caso acá se está intentando hacer lo mismo en calle Mendoza. Sí. ¿Y a la gente le gusta, no le gusta, funciona, no funciona? ¿Qué viste vos hasta ahora? Un juicio de valor no tengo, habría que esperar, esto es bastante reciente. Sí se vio algo en San Martín, se ha angostado. Yo creo que el recupero de algo de verde sobre la estructura peatonal no está mal, se ha hecho en varias ciudades, pero no sé si es lo conveniente calle Mendoza. Bueno, a mí Mendoza es netamente vehicular y me parece que hay decisiones que se deberían experimentar, yo creo que a blanco o negro, o sea, a medias tintas hay cosas que no funcionan. Es decir, si decididamente vamos a tratar de ser amigables al peatón la ciudad, me parece que habría que hacer cortes más contundentes. Te lo cambio, o sea, ¿crees que esto va a funcionar? No, no quiero ser malo, no, no va a funcionar. Decididamente creo que con respecto al tema del automotor dentro del radio céntrico las decisiones son mucho, debieran ser mucho más drásticas. Y en un tiempo recuerdo que se probaba que el automóvil paro impar, la chapa patente podía ingresarse, tampoco creo que sea una solución, pero en fin, creo que lo que me parece es que estamos adoleciendo de una clara política de transporte público. Es decir, si en el centro de determinadas horas pico puede entrar el automóvil privado o simplemente... Claro, claro. Son decisiones de otra escala. Y de ahí pasamos muy cerquita al Parque Alverde, digamos, que está avanzando la obra. Bueno, es un contrasentido. Si por un lado queremos ser una ciudad amigable al peatón y por otro lado estamos y se ha destruido un parque que era amigable al recreo o a la recreación para poner 300 cocheras, como que hay un contrasentido a Mende que del lado enfrente de la avenida hay un parque o un espacio destinado propiamente a cocheras. Entonces, como que quitamos darse un estacionamiento del sector peatonal o del área central para agregar, por otra parte, espacios gigantescos como el que estamos viendo para estacionamientos, me parece que hay como... hay que decirlo, hay una cuestión de negocio detrás. Es decir, está favoreciendo concretamente estas políticas, están favoreciendo a algunos privados que evidentemente tienen playas de estacionamiento, cotizan o alquilan y por eso digo que me parece que el criterio mayor es tener un poco más claro qué hacer con el transporte público, ¿no? Mirá, esas imágenes son... Parque Alverde. Es la primera vez que lo veo así, digamos, como está todo vallado, digamos, verlo desde arriba, hay mucha gente que no lo ha visto esto. Y lo último que te quiero preguntar, tema Metrofe, o sea, lo que se está haciendo en Blas Parera, ¿qué onda? ¿Qué te parece? No, creo que está bien, lo que pasa es que hemos asistido a un vandalismo en poco tiempo, casi creo que en el mismo día. Qué raro, qué raro. Después de que se contó el entusiasmo de, bueno, este crecimiento que se va dando de Parque Isar, al día siguiente nos hemos dado cuenta que incluso en Mendoza ya falta un árbol de esos macetones. Se robaron un macetón. No el macetón, el árbol del macetón. Y en el norte todos los plantines desaparecieron al día siguiente. Pero bueno, yo lo compartí en las redes públicas y dije que bueno, sin educación nada es fecundo. El problema es grave a nivel de educación. ¿Cómo te robás un árbol, digamos? ¿Cómo te robás un plantín? Los plantines son más entendibles. Sí, pero un árbol. El árbol le... A ver, el contraste. Al norte para no ser tan suspicaces, pero también en el centro. O sea que el problema está en todos lados. En todos lados. Y bueno, Santa Fe, sinceramente, hay quienes quieren y hay quienes no quieren. Y hay que ver qué está pasando con un sentido más amplio que tiene que ver con la educación. Sí. El tema, finalmente todos los conflictos caen casi siempre en un problema educativo. Guille, vos sabés que nos gusta tener por ahí ideas, imágenes. Y dicen, esto es lo de Boulevard, mirá, también, que hablamos de que está provocando algún inconveniente. Bueno, el problema en el que están haciendo hincapié el Colegio Ingeniero es en la cuestión de este lomo de burro que se puede apreciar, yo leí la nota, tiene más que ver con aspectos funcionales que con aspectos estéticos a los que yo he hecho crítico alguna vez. En el tema funcional es el lomo de burro y bueno, va a, por un lado, va a tener que tomar mucho recaudo el que circule para ver si va a pasar con el semáforo muy ajustado. Miren los baches, se pueden apreciar. Es decir, que uno va a tener que cruzar como corresponde y debe y con la paciencia que implica. Y si todo funcionara así, digamos que el vehículo, quien maneja el vehículo es prudente, debiera no tener conflicto, aun cuando ese cruce lo haga lentamente. Claro, pero si viene un auto jugado con el amarillo y pasa rápido, va a salir volando, ¿no? Bueno, es una ciudad, cuando digo educación, es una ciudad que no está acostumbrada al respeto del platón. Bueno, en Buenos Aires no en todo lugar. Es un tema para charlarlo largo y tendido. En Buenos Aires a veces, me pasa todo el tiempo, a veces yo voy caminando con alguien y digo, tenemos el derecho de paso, no, pero fíjate que van a girar. Y bueno, entonces ¿cuándo pasamos? Tenemos el semáforo, bueno, acá creo yo, porque va a ser a todo lo largo del boulevard ese lomo de burro se va a verificar a todo lo largo del boulevard. Te desafío a charlar en algún momento del tema de la prioridad peatonal y del respeto y demás, porque me parece que está bueno. Y me parece que es cierto, ya mucha gente lo está viviendo, este cambio en boulevard, la arteria central, insignia de Santa Fe, que está cambiando y que hay que tener cuidado, se lo estamos mostrando. O sea, va a dar tela para cortar. Sí, yo lo quiero concluir que no uno hace observaciones siempre en forma crítica negativa, simplemente que hay cuestiones que hay que escuchar, porque evidentemente no todos tienen la respuesta inmediata ni perfecta. Entonces, creo que hay que, está bueno que la gente opine y las instituciones, como en este caso el Colegio de Ingenieros. Guille, muchas gracias. No, por favor. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la última pausa comercial, venimos enseguida. Todavía hay temas que nos quedan pendientes para charlar, y algunos de ellos bastante polémicos, con mi amigo Marito Bas, después de la pausa.